DLV Radio, Salud y Bienestar. Recorriendo la ciudad, el campo y la playa. Caminar es un arte, una forma de conectar con nuestro entorno. Por la ciudad, el campo, la playa, siempre es un placer dar un paseo. Utilizar calzado cómodo es esencial. Botas para el campo, sandalias para la playa, zapatillas para la ciudad. Elige bien tu calzado y tus pies te lo agradecerán siempre. La ropa debe ser holgada. Deja que tu cuerpo respire, que sienta la brisa, que disfrute de la libertad. Y así evitar arroces no deseados. Una buena hidratación es clave. Lleva siempre contigo una botella de agua, a ser posible en un envase que te permita mantenerla fresca. Tu cuerpo necesita mantenerte fresco e hidratado mientras exploras. Unos 30 minutos al día es más que suficiente. No necesitas dedicar horas a caminar, solo un poco de tiempo para ti mismo. La ciudad te ofrece mil caras. Cada esquina, cada calle, cada edificio tiene una historia detrás, ve descubriéndolas mientras caminas por ella. El campo es una comunión con la naturaleza. Siente la hierba bajo tus pies, el canto de los pájaros, la tranquilidad que en él se vive. La playa es un oasis de calma. El sonido de las olas, la arena entre los dedos de tus pies, la brisa marina sobre tu cara. Caminar no es solo ejercicio, es terapia. Te da tiempo para pensar, para soñar, para ser y sentirte tú mismo. Sin las prisas del día a día. Cada paso es una aventura. Cada recorrido, una nueva historia, para recordar. Caminar por la ciudad te conecta con la humanidad. Ves a la gente, sus vidas, sus luchas diarias, sus alegrías y a veces también sus tristezas. El campo te recuerda que somos parte de este mundo. La naturaleza nos llama, nos acoge, nos regala su belleza. La playa es un recordatorio de la inmensidad del mar. Nos hace sentirnos pequeños, pero también libres. Caminar te ayuda a conocer lugares. Cada rincón es un mundo nuevo por descubrir. Escalar, caminar entre las montañas, cruzar los ríos, recorrer bosques. Cada paso es una conquista. La ciudad te ofrece también sitios nuevos que conocer. Como museos, parques, monumentos. Lugares para aprender, para relajarte, para inspirarte. El campo te regala paisajes, silencio, tranquilidad. Un respiro de la vida urbana, la multitud, el tráfico, las prisas. La playa te da sol, mar, arena. Un lugar para descansar, para jugar, para soñar. Relajarte y recarga energías para el día a día. Caminar fortalece tu cuerpo y tu mente. Tus músculos se tonifican, tu corazón se fortalece, tu mente se aclara. Y ves las cosas desde otra perspectiva. Caminar te ayuda a liberar estrés. Cada paso es una respiración profunda, cada recorrido una meditación. Caminar te conecta con el presente. Te ayuda a vivir el aquí y el ahora. Sin prisas ni agobios. Caminar te da confianza en ti mismo. Te enseña que puedes ir más allá, que puedes alcanzar tus metas con un poco de esfuerzo. Caminar te ayuda a dormir mejor por las noches. Tu cuerpo se cansa, tu mente se relaja, tu sueño mejora. Caminar te enseña a apreciar las pequeñas cosas. Una flor en el camino, un perro juguetón, un río tranquilo. Caminar es compartir. Con los amigos, con la familia, con tu pareja, contigo mismo. Caminar es alegría. Es saltar en los charcos, correr por la arena, escalar un árbol. Caminar es descubrir. Nuevas rutas, nuevos lugares, nuevos amigos. Caminar es vida. Es movimiento, es energía, es salud, bienestar. Así que ponte tus zapatos cómodos, tu ropa holgada, lleva tu botella de agua y sal a caminar. Recorre la ciudad, el campo, la playa. Descubre, aprende, disfruta. Saborea ese momento contigo mismo. Cada paso es una oportunidad para conocer algo nuevo y concerté mejor. Cada recorrido, un regalo que te da la vida. Si caminas solo, estarás en buena compañía contigo mismo. Si caminas en grupo, compartirás risas y recuerdos. Caminar es simple, pero muy significativo y beneficioso, para tu cuerpo y tu salud mental. Es un acto de amor hacia ti mismo. Solo 30 minutos al día. Así de simple. Así de poderoso. Así de saludable. Así que sal, explora, vive la experiencia. El mundo te está esperando con las manos abiertas. Y recuerda, la mayor aventura es la que está aún por venir. Caminar es un viaje, y cada paso es un destino hacia lo desconocido, lo cual lo hace más atractivo. Porque al final, no importa cuánto camines, sino cómo camines. Y tú, ¿a dónde te llevará tu próximo paseo? TLV Radio, Salud y Bienestar.